¿Quién es el... el Shokas? No sé quién es el Shokas ¿Qué es un gamer? Tiene 230.000 suscriptores, parece que es conocido Este pibe yo lo vi en algún lado, ¿dónde lo vi? No me acuerdo dónde lo vi A ver, a ver, vamos a ver a ver qué es lo que dice el Shokas Todos chicos, la verdad, no creo que haya un... No creo que haya algo que lo mueva todo ¿Sabes? O sea, no creo que... A veces... a veces tengo dudas A veces reconozco que tengo dudas Pero me fío de la ciencia Y no creo que... Nada de eso exista Ni astrología, ni supersticiones, ni... Nada de eso ¿Sabes? ¿Por qué será que hoy por hoy la gente endiosa a la ciencia, no? Es raro eso, ¿no? Raro O sea, todo eso creo que es... Pura bullshit Pura bullshit Ni más ni menos Pero respeto que la gente lo crea, ¿eh? Porque la gente necesita algo en lo que creer Y si eso te da fuerzas para continuar, tío, pues... Ah, ya tú, o sea, no... Me parece bien y lo respeto Pero... Yo no creo en ello ¿Qué día más bueno hace? ¿Verdad que sí, padre? O sea, que no eres creyente Obviamente no No soy creyente Obviamente quiero decir por lo que acabo de decir Obviamente, pues no No creo en Dios Pero... Creo en mí O sea, no... No... No creo que haya un ente que lo mueva todo ¿Sabes? O sea, no lo creo Mola O sea, yo entiendo Yo entiendo que haya Religiones O sea... Lo entiendo, ¿sabes? Porque mola Es algo cool El pensar que hay algo ahí Moviéndolo todo tal Pero la realidad es que no lo hay ¿Cómo sabes que no lo hay? ¿Cómo sabe? O sea, entiendo de sus dudas honestas, ¿no? Entiendo eso Pero ¿cómo lo sabe? La realidad es que no lo hay Pero... Mola el hecho de pensarlo, ¿no? Y entiendo Entiendo que las haya Y entiendo que la gente Lo crea y tal Porque repito La gente necesita algo en lo que creer Cuando lo ha perdido todo O cuando está Perdida en general Necesita algo en lo que creer Y lo entiendo Lo respeto Y por mí está bien Pero... Yo no creo que haya nada Aunque tengo que reconocer que sí He rezado Y... Es un chico que... Y esto lo digo sin ironía Es un chico que evidentemente Está confundido, ¿no? Que... Que probablemente Desea creer Pero por alguna razón No puede creerlo, ¿no? No sé Qué sé yo Y... Y alguna vez le he pedido a Dios Que por favor me ayudase En una situación complicadísima Porque la desesperación Te hace hacer cosas que No harías con normalidad Pero... ¿Qué pasó? Bueno, mientras tanto Vemos cómo juega ¿Ya está? Che, qué buen juego este, ¿eh? Me gustan los gráficos que tiene El baiteiño Eh... O sea, entiendo que la gente Crea en esas cosas y tal Pero yo no Yo creo en mí Y creo en la... Realidad Palpable Y visible Y en nada más Es casi tan duro Negar que algo no existe Como decir que sí existe Eh... Hom... Qué... 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 Qué buen comentario Que le tiraron ahí, ¿eh? Qué buen comentario Que le tiraron, ¿eh? O sea, es casi tan duro Diríamos igualmente duro Afirmar que no existe Afirmar que existe Hombre No No es casi No es casi O sea... Yo creo que una persona Que es... Vamos a ver Es que esto tiene muchos puntos Es complicado Es un tema Abrir este melón Es un melón muy gordo Creo que ahora mismo Con los avances tecnológicos Que hay Y en esta situación En la que nos encontramos Es difícil que se nos hubiese escapado Algo relacionado con esto Con el mundo religioso Pero cuidado Creo que creer es importante Y mucho Pero para, para, para Hay algo que yo no entiendo De los escépticos, ¿no? Y ojo Este pibe Me parece Según lo que está diciendo En el tono que lo dice Y demás Me parece honesto Tengo que ser sincero Me parece honesto Lo que sí está Un tanto Confundido Y está bueno Que haya abierto su corazón Con respecto a situaciones límites En las que ha hecho algo Que en situaciones normales No lo haría Y que es rezar Ahora No entiendo No entiendo Cómo O cuál es la razón Por la que los escépticos Nos dicen Que de existir Dios El Dios de la religión Particularmente la cristiana La ciencia tendría que haberlo Identificado Lo tendría que haber encontrado Tendría que haber encontrado Rastro de él, ¿no? ¿Qué tipo de identificación O rastros Creen que la ciencia Podría haber encontrado? No entiendo cómo piensan Que la ciencia o tecnología Están en opuesto al cristianismo No logro entender Yo tampoco No lo logro entender ¿Pero qué tipo de rastro Espera que encuentre la ciencia? Claro, un científico Dice Che, mirá Encontré No sé Olor a Dios Por así decirlo, ¿no? Encontré No sé Encontré la huella de Dios Encontré El sonido De su De su De su hablar Encontré ¿Qué es lo que pretende encontrar? ¿O qué es lo que pretenden Los escépticos Que la ciencia encuentre? Cuando hablan De hallar a Dios Por medio De la ciencia No sé A qué aspiran ¿Se entiende? ¿Qué es lo que La ciencia Debería encontrar Si Dios existiese? ¿Cuál es ese rastro Que se debería hallar? No, no entiendo No entiendo Y ojo No lo estoy diciendo De forma irónica Me parece que el pibe Hasta el momento Está siendo honesto Y eso está bueno Si lo que creo Es que está un tanto Confundido, ¿no? Este video Dusa ¿Este video dura 12 horas? No, evidentemente Para estar 12 horas Streameando Tenés que estar confundido Sí, sí, sí Muchas veces Hay que creer en cosas Que no Conocemos Porque pueden estar Aunque no las conozcamos Igual que creo Que hay vida Fuera de la Tierra Bueno, pero Está bien A ver Yo no digo Que sea el caso De este muchacho Ni el caso De muchos otros ¿No? Pero el creer Porque sí Nada más Porque me parece Probable Que ¿Basado en qué? O sea ¿Basado en qué? ¿En qué te basas? Para hablar De esa probabilidad De ejemplo ¿No? Existencia De vida consciente En otro En otro planeta En el universo Ojo Yo no estoy afirmando Que no exista Esa probabilidad Lo que sí yo digo Es que hay veces Que se tira eso ¿No? Pero evidentemente No se ha reflexionado Acerca de De cuáles son Las razones Por las que se cree Probable ¿Se entiende? No simplemente Una Una mera inclinación A raíz de Bueno Me suena que sí No Vale Y no lo sabemos Es decir Vida Quiero decir Inteligente Vida Es cierto Lo que dice Jacob Arroba Rincon Apologético Tú puedes hacer Un stream De 12 horas Una vigilia Con Santiago Jorge Gil Jonathan Murcia Dante Urbina Y con la revelación De identidad Del Biorri Si yo hago Si yo hago Un stream De 12 horas Mi esposa Me mete Una patada Me echan de casa ¿Se entiende? Quiero decir Inteligente No soy tan egoísta De pensar Que no la haya ¿No? Porque el universo Es infinito Y tienes que haber Algún lugar El universo es infinito ¿Qué quieres decir Con que el universo Es infinito? ¿Se entiende? O sea Yo creo De que Bueno Hay ideas Que se consideran Científicas Pero que evidentemente No están No han sido Muy 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 bien pensadas ¿No? Pero claro Eso sería como Creen en Dios ¿No? O sea Sería como Creen en Dios Porque No lo sabes ¿No? Yo no creo Que sea lo mismo Creo que En mi opinión Y en mi experiencia Y en lo que he leído De historia Y en lo que he Investigado Y además En lo que me he interesado Por esto Es mucho más creíble Que pueda haber Vida en otros lugares Que que haya Una Un en Santi Me gustaría Que reaccionarias A este video Es un denominado Pastor homosexual Que hace un monólogo En una iglesia De las asambleas De Dios Es en inglés Pero tiene su A ver cuando vienes A Chile Y te invito A ver a Colo Colo Nuestro estadio También se llama Monumental Corazón rojo Bandera blanca Bandera negra Voy a Voy a reaccionar Termino con esto Y reacciono A ese A ese video Antes de la De la pandemia Iba una vez por año Algunas veces dos A Chile Ahora se cortaron Los viajes Pero bueno Ojalá que un día Podamos volver Que digamos Domine el mundo Porque Es que Honestamente Creo que si hubiese Un Dios Es que no creo que hubiese Tampoco tanta maldad Ni habría O sea creo que Ven Ven O sea Para mi el flaco Está siendo honesto ¿No? Cuando vos haces esto Y tratás de Encontrar las palabras Adecuadas Para transmitir Lo que hay dentro De tu corazón Yo para mi el flaco Está siendo honesto Pese a que creo Que esté equivocado Yo para mi el flaco Está siendo honesto Entonces Eh ¿Qué pasa? Saca el tema Del dolor Y el sufrimiento No eran Razones científicas Las que te inclinaban A no creer en Dios ¿Qué tiene que ver El dolor Y el sufrimiento? Se entiende que En última instancia Siempre termina siendo Un impulso emocional A algo que no entiendo Justamente aquello que criticamos ¿No? Algo que no entiendo Cómo es que puede ser Por ende Esto no debe existir Es muy habitual esto Está confundido Evidentemente está confundido No lo digo irónicamente Está confundido Y estaría bueno Una conversación con él La gente no moriría De cáncer Gente buena O sea No puedo creer Que haya un Dios Si esas cosas pasan ¿Sabes? Porque no hay justicia En la vida La vida no es justa En muchos casos O sea Yo supongo que sí La vida no es que no sea justa O sea Son las personas Las que no son justas Son las personas Las que no son justas Si hubiese Dios La vida sería mucho más justa Y no lo es O sea Entonces Pero justamente Porque hay Dios La vida Es Es justa Lamentablemente Aun cuando Tengamos que sufrir Esa justicia Porque el hecho de que La vida sea justa No implica que Todo sea color de rosa Sino que Sino que Lamentablemente Como especie Suframos las consecuencias De individuos Que toman malas decisiones Evidentemente Porque Dios existe Y la vida es justa Es que hay maldad Y sufrimiento en el mundo Pues bueno Es que es algo Muy muy relativo Es algo muy complicado O sea Yo entiendo lo que quieres decir Me entiendo Lo que quieres decir Porque no es Demostrable que no exista Ni es demostrable que exista La realidad es que no lo es Pero Fíjense Arrancamos por el tema De la ciencia ¿No? Que debería Debería encontrar La ciencia Cosas Y demás Y ahora bueno Está bueno Porque llegamos al punto De que no es demostrable Que no exista Entonces Fíjense como En este ¿Cuántos minutos Llegamos? Minutos nada más Oyéndolo Pero en estos pocos minutos Va cambiando la dirección De su discurso Comenzó siendo como Algo fáctico Un análisis De los hechos De la realidad Y termina siendo Un impulso emocional Ante las injusticias Que uno ve Que ocurren en el mundo ¿Ven como va variando El discurso? Y esta variación En su discurso Es justamente Porque él está siendo honesto Porque está siendo honesto Consigo mismo Pero Científicamente hablando Es algo complicado Por lo menos Déjame Déjame Creer que es algo Ciertamente complejo Que exista un ente Que lo controle todo Y que tal Un poco meni ¿Qué querés decir Con que lo controle todo? Guarda con eso Porque El dios cristiano O el cristianismo No afirma necesariamente Según lo que quieras decir Con el control Que Dios lo controla todo ¿Está bien? Dependiendo de qué querés decir Con Que Dios lo controle todo In black ¿No? Un poco ¿Sabes? Algo así Yo No sé No sé Es que no hay Tengo una opinión Ciertamente difusa Porque Te repito Entiendo lo que quieres decir De que También hay que creer En las cosas que no existen Porque también Eso ha llevado A la historia A descubrir Cosas Importantísimas En ¿Cómo hay que creer En las cosas que no existen? No entendí eso ¿Por qué hay que creer En las cosas que no existen? A nivel A nivel A nivel general ¿Sabes? Ya sea en la astronomía Ya sea en Aquí en la propia tierra En la antropología En tal Claro Tú le dices a un tío De hace Mil años Que hacía Millones de años antes Había dinosaurios Y no te creían Ni de puta coña Eras un loco Y probablemente Pues te meties Te tirasen Si estuvieses en el Cairo Te tirarían al Nilo No sé hasta qué punto Porque en definitiva Recuerden de que Los mitos Del mundo antiguo Incluían Seres monstruosos Gigantes Muchas veces Seres humanos Con apariencias Un tanto raras Seres Que mezclaban Lo humano Con lo animal Y el mito Muchas veces Era creído por muchos Como Parte De la realidad Pasada Entonces No sé hasta qué punto La idea de los dinosaurios Pudiese Implicar Una reacción Como la que está Describiendo A que te comiesen Los caimanes O los cocodrilos Porque eres un puto loco Eres un gilipollas Pero Existieron Entonces Claro Hasta qué punto Puedes decir Esto no existe Esto existe Claro Si no es demostrable Que sí o que no Pues Va a ser una incógnita Pero también Eso se basa en las religiones Amigos También van de eso Van de Claro Es que no puedes demostrar Que no Sabes En eso también se basan Pero Yo creo que una forma De demostrar Que Dios no existe Sería Encontrar Una Contradicción Lógica En lo que se Describen Al menos Como En el Dios Cristiano Como sus Atributos Si sus Atributos Resultan Ser entre ellos Una contradicción Lógica Dios No podría Existir Yo para mí Me parece que Que por ese lado Para el intento De demostrar Que Dios no existe Sería Sería Interesante O sea Que se podría Demostrar Que Dios no existe Si se encontrase Esta contradicción Lógica En la descripción De lo que es La deidad Para determinada Religión Evidentemente No pasa eso Con el cristianismo Pero que De ser falso Se podría Demostrar Que Dios no existe Te repito Yo respeto Que una persona Sea religiosa Yo creo que es bueno Tener algo en lo que creer Yo prefiero creer en mí Pero Si prefieres creer en Dios Perfecto Si quieres creer en Alá O en O en Buda Pues No hay ningún problema No hay ningún problema La fe Es que la fe Siempre hay un problema Siempre Siempre es problemático Creer En cosas falsas Siempre es problemático Creer en cosas falsas Evidentemente No te lleva a un buen puerto Creer en cosas falsas Accidentalmente Puede producir Buenos resultados Si Evidentemente Si Pero no es una No es una 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 regla Por así decirlo El hecho de que Es bueno creer cosas falsas No No es para nada bueno Creer cosas falsas No es solo religiosas Es que la fe Realmente Es esperanza Fe es esperanza Yo por lo menos la defino como esperanza Entonces Es que es un Claro Es que yo creo que si que tienes que tener esperanza Y yo a eso lo llamo fe Aunque la fe Obviamente tenga connotaciones mucho más religiosas Pero Pero la fe es esperanza Y la esperanza ya existía antes de la religión Entonces Es como Pero pero En definitiva te estás contradiciendo ¿No? Porque si vivís en un mundo lleno de injusticia Por causa de La maldad Llevada a cabo por los seres humanos Que vas a terminar teniendo esperanza en los seres humanos Que durante toda la historia Han cometido maldad tras maldad Y han construido este mundo Tan injusto y malvado Del que vos te estás quejando Es contradictorio al menos ¿No? Apropiarse de un término Llamándolo de una manera religiosa La fe es esperanza Y la esperanza La tiene la gente que no es religiosa también Yo tengo esperanza también Si quieres llamarlo fe Bueno pues llámalo fe Pero no creo que baje Dios aquí a echarnos una mano Ya lo hizo hace dos mil años ¿Sabes? Sin más Que repito Yo lo respeto Yo lo respeto De verdad Respeto profundamente A una persona que tenga esas creencias No hay ningún problema Yo pues simplemente no comulgo Nunca mejor dicho Y ya está No tiene más Yo sé que hay mucha peña que cree Y que le viene bien creer Y si te viene bien tío Bien por ti No hay ningún problema Yo lo respeto tío De verdad Si te viene bien creer Para llevar a cabo tus objetivos Tus metas Para ayudar a los demás Para sentirte mejor contigo mismo Si te viene bien tener fe Pues ten fe tío Ten fe Me parece bien Sé libre Ten fe Me parece bien Yo tengo Yo creo en mí Yo tengo fe en mí En mi trabajo En mi esfuerzo En mi disciplina En mi talento En todo lo que va relacionado conmigo Porque es lo que yo puedo cambiar Lo que no puedo hacer Es confiar en que va a haber un ente Que vaya a hacer que cambien las cosas Porque no va a pasar Las cosas las cambio yo Entonces creo en mí Pero ¿Cómo sabés que no? ¿Cómo sabés que no va a pasar? ¿Cómo sabés eso? Ya dijiste que la ciencia No puede demostrar La inexistencia de Dios Y que todo Lo que vos crees Lo crees por medio de la ciencia ¿Cómo sabés entonces Que esto no va a pasar? ¿Cómo sabés Que Dios no existe? Una cosa es que Bueno No abrazo esta creencia Pero otra cosa es Afirmar que Sabés que esto no va a pasar Porque sabés que Dios no existe Son dos cosas distintas Esa es mi filosofía Pero Es que estamos aquí En un monasterio Vestidos de tal Ha quedado acorde ¿No? Pero Pero vamos No Que no siente mal Yo respeto a la peña Que tal Y no lo digo por quedar bien De verdad Creo que es importante Creer en algo Y si La religión lo es Para ti Pues Pues bien No hay problema It's ok Bueno Creo que hasta ahí nada más Todavía no entiendo Perdóname la vida Señor sacerdote No hables tan alto Pedazo de gilipollas Lo que si me quedé Me quedé con el juego Me gusta lo gráfico del juego Lo que si todavía no entiendo La dinámica Porque me parece un tanto aburrido Así estar caminando Buscando cositas Pero bueno Nada Bueno A mi me resultó Interesante El Shokas No lo conocía O sea Yo al flaco este Lo tengo visto De algún lado Pero O sea No es que Lo identifico A eso me refiero Me parece una reflexión Interesante Me parece una reflexión Honesta Evidentemente Contradictoria Pero bueno Nada Me gustaría saber Ustedes Que opinan Chicos Impresión Prendi